Sentado su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Sentado su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Con las manos levantadas Poderoso Poderoso In majestad y reino poderoso Poderoso In potestad imperio poderoso Otra vez poderoso 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 Señor Eres poderoso Señor Señor Te glorificamos Señor en este lugar Te saldamos Señor, te magnificamos No hay como tu Señor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti sea la magnificencia Eres digno de adoración en este lugar Señor Todas las naciones de la tierra te alaban Señor Todas las naciones te alaban y en el nombre de Jesús A ti te alaban y en el nombre de Jesús Señor A ti te alaban Señor Cuba te alaban Señor Venezuela te alaban Señor Santo Domingo te alaban Señor Perú te alaban Señor Puerto Rico te alaban en este momento Señor Y Nicaragua Señor te alaban Señor Panamá Señor te alaban y Colombia y México Eres digno de adoración Señor Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Señor Gracias porque eres el mismo De generación en generación Eres lo mismo Señor Recibe la adoración en este lugar Recibe el poder en este lugar Recibe el honor en este lugar Eres digno Señor Tu fidelidad no cambia Señor Hallelujah Somebody say glory in this place We lift you up in this house We magnify you in this house Oh Señor acuérdate de las naciones de la tierra En este mundo Señor Acuérdate Señor Oiga Señor el clamor de tu pueblo Oiga Señor el clamor de un pueblo Santificado Señor El clamor de un pueblo que te quiere Señor El clamor de un pueblo que está buscando Señor Que todas las naciones de la tierra Y en este momento Señor te levanta Que todas las naciones de la tierra Y en este momento Señor te magnifica Que todas las azales de la tierra Y en este momento Señor te alaban El clamor de un pueblo que está buscando El clamor de un pueblo que está buscando El clamor de un pueblo que está buscando Nú hilera es la cuya nación, y núporta de nada de ČNú, y núporta de las elecciones, y núporta de India, y núporta de Lima, y núporta de Venezuela, y núporta de Peru, y núporta de Bolivia, y núporta de Brasil, y núporta de Chile, y nosotamos de Chile. Nos agregamos todas las Naciones, Nos relamos en todas las naciones Nos relamos en todas las pueblas Nos relamos en todas las naciones Nos relamos en Francia Nos relamos en España Nos relamos en Rusia Nos relamos en Afganistan Nos relamos en Irak Nos relamos en Iran Por favor I'll tell you the glory of God is in this house I'll tell you the glory of God is in this place I'll tell you before you leave here tonight Something is gonna break loose over your life Before you leave here tonight A chain is gonna break Quelques mois pour toi en Haïti Quelques mois pour toi en Campucho Quelques mois pour toi en Tandem A vos services a fini Goan shem ka pete Goan shem ka pete Goan lamar k'ap revoyer Goan shem ka k'ap gravé Goan des vies k'ap pleuver Goan pate k'ap glorifié Goan bon dieu k'ap exalté Yeah Acuérdate Oh Señor De las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor Oh Señor In tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor In tu bondad Acuérdate Acuérdate Dígalo Acuérdate Acuérdate Oh Señor Oh Señor De las naciones de la tierra De las naciones Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Y tu amor Sian derramados Sian derramados Sobre el mundo Oh Señor In tu bondad In tu bondad Acuérdate 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 In tu bondad Señor In tu bondad Acuérdate Acuérdate Una vez más Acuérdate Acuérdate Oh Señor Oh Señor De las naciones De las naciones De la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Y tu amor Sian derramados Sian derramados Sobre el mundo Oh Señor In tu bondad In tu bondad Dígalo Acuérdate Acuérdate Una vez más Con todo su corazón In tu bondad Acuérdate 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 Oh Señor Oh Señor De las naciones Señor acuérdate Acuérdate De Cuba Acuérdate De Santo Domingo Acuérdate De México Señor Acuérdate Acuérdate De Bolivia Acuérdate De Puerto Rico Acuérdate De Brasil Señor Acuérdate De Chile Acuérdate De Bolivia En tu bondad En tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate 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 Que en tu bondad En tu bondad Y en tu bondad Tu amor En tu bondad Si en tu bondad En tu bondad